Bueno, en esta última sesión de ayuntamiento se vio de todo. Por ejemplo, la regidora perista Verónica García Barrios decidió retirar del orden del día el punto correspondiente a una propuesta para prohibir la circulación de vehículos de tracción animal en la ciudad. La regidora dijo que esto debe ser analizado por la próxima administración en lugar de ser desechada por no contar con los votos necesarios. Puntualizó que la propuesta tiene varios propósitos. El primero es mejorar la economía de las personas que se dedican a vender con animales de tiro, que son en su mayoría caballos viejos y que son maltratados. Escuchemos lo que dijo. Además dijo que propician accidentes. Algunos regidores y sobre todo el presidente de la Comisión de Salud que estuvo presente en las comisiones unidas, que lo había votado a favor, pues ya no lo quiso votar a favor, lo quiso votar en contra porque dijo que tenía muchas dudas. Por eso yo lamenté en mi comentario en que los lugares donde se toman las decisiones, donde se discute, donde se analiza, donde se disipan dudas, pues no se haga, que son en las comisiones. Y es algo que nos pasó muy seguido. O sea, votaban a favor en comisiones y en ayuntamiento votaban en contra. Y como es una modificación a los reglamentos, pues se necesitaba pues los votos de por lo menos 10 personas. Entonces, lo que nosotros quisimos para no causar polémica es mejor otra vez regresarlo para que se siga discutiendo, para que se analicen esas dudas y para que se pueda subir posteriormente.